Hoy empezamos el capítulo 5, que trata de las interacciones débiles. Así que la desintegración beta es el proceso más característico de las interacciones débiles. Entonces, consiste en neutrino, protón y electrón, como resultado de la desintegración del neutrón, y la vamos a tratar el jueves, en el contexto de un núcleo sencillo. Hoy voy a trabajar con más detalle algún caso un poquito más simple, que no involucre temas de física nuclear. Pero bueno, queda aquí que lo más importante de las interacciones débiles es esto, es la desintegración nuclear débil. Bueno, entonces lo primero que hay que saber es que esta partícula fue perdita precisamente aquí para conservar energía de momento. Pero la detección directa, aparte de las descripciones de Pauli sobre la conservación, pues se produjo en el experimento del río Sabana, que voy a describir muy brevemente. Bueno, tenéis un esquema arriba y un boceto debajo. Este es un boceto del montaje experimental. Aquí hay un reactor nuclear en el río Sabana, y debajo se va alternando centellador con tanques de agua. Lo que ocurre es que en el agua se ha disuelto cloruro de cadmio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se intenta? Del reactor nuclear salen gran cantidad de neutrinos debido a las reacciones nucleares en su interior, desintegraciones beta subsiguientes a la fisión. Entonces, uno de esos antineutrinos puede golpear un protón del agua fácilmente. Y si paso este electrón al otro lado de la reacción, lo cruzo, obtenemos un neutrón y un positrón. Así que, hacia allí va un neutrón y hacia aquí va un positrón. El positrón en el agua rápidamente se para y se aniquila con un electrón, produciendo dos fotones de 0,511 Mef, la masa del electrón cada uno. Sabemos que se aniquila casi en reposo, así que aquí tenemos dos fotones que se recogen claro en los centelladores. Y esto es bastante rápido, así que se llaman fotones rápidos, con fotones. Bueno, y el neutrón va vagando por el líquido y eventualmente tropieza con el cadmio, que es un gran absorbente de neutrones, que como saben se utiliza en las barras de moderación del reactor. Tiene una sección eficaz de absorción muy grande, nuclear. Entonces, el neutrón eventualmente es capturado por el cadmio, pero el cadmio queda en un estado excitado, porque llega un neutrón y ya sería raro que acertara la función de onda del estado fundamental. De manera que el cadmio queda en un estado excitado y se desexcita emitiendo fotones gamma, que son estos fotones gamma retardados. Entonces, el estudio de los dos fotones rápidos que denotan la aniquilación del positrón, seguido de los fotones retardados, que vienen de la desexcitación del cadmio, y estos están tabulados en las talas de física nuclear, pues indican la llegada de un neutrino, un antineutrino del reactor. O sea que eso es el experimento clave que nos da la detección directa del antineutrino por primera vez. Bueno, más cosas. Sabemos que el pión se desintegra en un muón más lo que analizaremos luego, su antineutrino correspondiente, esta reacción la vamos a ver, y que el muón a su vez se desintegra en el electrón, bueno, vamos a ponerlo, antineutrino del muón, y el muón va a parar a un electrón, y un antineutrino del electrón, y un neutrino del muón. ¿Qué experimento nos indica que esos dos neutrinos son distintos? Ese es un experimento que se llevó a cabo en Brookhaven, en el AGS, que es uno de los aceleradores con más premios Nobel en su haber. Ahora el AGS se utiliza de inyector de RIG. Este es el experimento. En el AGS, pues, uno puede producir piones a gran velocidad e inmediatamente muones, por su desintegración, los muones salen por aquí y son parados en un bloque de hierro. Tienen carga eléctrica, van depositando su energía y se paran. Pero los neutrinos que les acompañan en estas reacciones, los neutrinos del muón, antineutrinos del muón, continúan. Y aquí se les hace golpear un blanco de parafina. Entonces, ahí podrían darse dos reacciones. Si uno ve, por ejemplo, la reacción neutrino del muón, por ejemplo esta, neutrino del muón más neutrón, para dar protón-electrón, entonces el neutrino que se produce junto con el muón es igual que el del electrón. Sin embargo, si la reacción que se detecta es esta otra, neutrino del muón más neutrón, protón-muón, entonces hay una conservación de sabor. Y el neutrino del muón es distinto al neutrino del electrón. Bueno, la que se observa es esta. De manera que el neutrino del muón es distinguible del neutrino del electrón. Son diferentes. Pues ese es el experimento del AGS. El neutrino del muón entra por aquí, aquí produce una reacción, y si en esas cámaras de chispas uno detecta muones, que es lo que ocurre, pues tiene un neutrino diferente. Vamos con la violación de la paridad. ¿Veis? Los Kones se desintegran en el clínico, y en aquel momento tenían dos partículas, que no estaba claro que fueran la misma, una de las cuales se desintegraba a pi más, pi más, pi menos, y la otra a pi más, pi cero. Hoy ambas reacciones sabemos que corresponden a la desintegración del K1 cargado, K más. Pero no es obvia que dos partículas que se desintegraban en dos canales distintos fueran la misma. Y fijémonos especialmente en la paridad. Aquí tenemos una paridad intrínseca menos 1 elevado a 3, aquí tenemos una paridad intrínseca menos 1 elevado a 2, porque sabemos que la paridad del pión es menos. Entonces, podría cambiarlo el momento angular, habría que analizar el experimento, pero si la desintegración se produce en onda S, y aquí se produce con las dos ondas relativas también en onda S, lo cual se puede analizar experimentalmente, los armónicos esféricos no aportan más paridad. Menos 1 elevado a algo par es 1. Menos 1 elevado a L, si L es 0, es 2 más 1. Menos 1 elevado a L dentro del primero y del segundo, menos 1 elevado al momento angular del tercero, también es 1. Porque, claro, la partícula que se está desintegrando tiene spin total 0. Entonces, esta es obligada, los piones no tienen spin, por tanto, este en un ángulo relativo tiene que ser 0 elevadamente. Aquí podría haber una cancelación, 1 y 1 para dar 0, pero no la hay. ¿De acuerdo? No se lo abre experimentalmente, las L son 0. Entonces, la partícula que se va a dar con 0, 0, hay una componente en la distribución angular, y la paridad es menos. O sea que, si bien hay dos partículas de igual masa que corresponden a lo que llamaríamos caón cargado, o bien hay una partícula que se desintegra con dos canales de paridad distinta. O sea que, si os pensaba que se violaba la paridad. Bueno, vamos a ver si efectivamente tienen la misma masa. Entonces, hubo un experimento, Red Stack, que voló sobre el baño del polo en un globo, recogiendo caones de los rayos cósmicos, o sea, un pión de los rayos cósmicos, golpea una placa, y en realidad se produce un caón, y se puede estudiar la masa de ese caón, y se ve que las partículas que van a dos pierdes y a tres pierdes, en efecto, tienen igual masa. En ambas reacciones, la resonancia está en igual sitio. Con lo cual, lo más barato, es asumir que es la misma partícula. Lo que pasa es que no se está viendo con la paridad al desenterrarse. Y entonces, y ya produjeron, una comprobación experimental de que las interacciones débiles, en efecto, le hagan la paridad, dándose cuenta de que este punto no se había sometido a comprobación. Y el experimento no llevó a cabo Chen Shen-Boo, conocida como la primera gana de la física, con permiso de Marie Curie, que lleva bastante tiempo fuera de combate. Entonces, nada, como la reacción prototipo de las interacciones débiles es esta, pues dispóngase un sistema atómico en el que los núcleos se vayan desintegrando y se pueda ver algún tipo de relación de paridad. El experimento es como sirve, se hace con núcleos de cobalto, se metió un campo magnético, el isotro puede ser el cobalto 60, que tiene un momento angular muy alto, también un momento magnético muy alto, es fácil evitarlo con un campo magnético, y de casi alguna transición bajo Teller, que cambia, recordemos que las de Chen no cambian el momento angular, las llamamos Teller-Sier en una unidad, así que vamos a parar mediante una desintegración beta- que ha estado con J elevada a 4, pues a este sistema le vamos a aplicar una operación de paridad, y lo que vamos a hacer es medir los electrones emitidos. Una transición beta-permitida, esto ocurre frecuentemente, vamos a ver los electrones emitidos, y ahora vamos a aplicar una operación de paridad al sistema. Entonces, ¿qué ocurre si le aplico una operación de paridad al sistema? Por otro lado. Pues todos los momentos cambian de dirección, todas las posiciones cambian de dirección, pero su producto no, menos por menos más, así que el momento angular y el campo magnético que son vectores axiales no cambian de dirección, con lo cual bajo paridad este sistema es invariante. Es exactamente lo mismo. Los momentos angulares son vectores axiales, no con una operación de paridad. El campo magnético es igual. Sin embargo, el momento de los electrones emitidos es un momento ordinario, es un vector, no es un vector axial. Vamos a ver. Si esto no cambia de hoja paridad, esto debería, claro, el sistema es el mismo, antes y después el espectro de los electrones debería ser el mismo. Pero no lo es. Hay una correlación entre la dirección en la que son emitidos los electrones y el spin. Es decir, la dirección de visión de los electrones depende del ángulo polar respecto al campo magnético. este es el experimento del cobalto y aquí hay dos posteriores un trítico en fósforo. Aquí está el partido 12 y aquí está la grada de polarización que sale de esta intensidad y más, menos y menos dividido por más, más y menos. La polarización viene de esa silla. Así no aportes la polarización. Entonces dijémonos que en esta fórmula que estamos viendo aquí hay algo que es un escalar y algo que es un pseudoescalar. Si no aportes un pseudoescalar y uno es un pseudoescalar. Esto es invalente bajo rotaciones y párida y esto es invalente bajo rotaciones pero no bajo párida. O sea, el hecho de que la fórmula tenga dos términos está viniendo a párida. Voy a ver de otra manera aquí en este dibujo el que la dirección de los electrones esté correlacionada con el spin dio la paridad porque el momento bajo paridad cambió de signo es decir, si aplicó paridad la parte del momento de los electrones gira pero los spins no. O sea, por lo cual no debería haber una correlación entre el spin y el momento pero la hay. Pues aquí queda demostrado que las situaciones débiles ya la han paridad. Íbicamente. Vamos a ver ahora rápidamente el experimento que nos mide la polarización del neutrino. De conservación de energía al momento y el momento angular se dice que el neutrino sale con el estímulo medio vamos a ver pero ¿por qué siempre a izquierdas? Bueno, entonces la reacción diabólica que se les ocurrió a Juan Jaber y compañía es la de el europio 152 para hablar samario 152 es que hay un estado excitado mediante captura electrónica la captura electrónica ocurre cuando el núcleo pesca un electrón de la corteza atómica y no absorbe el electrón es una reacción beta en la que no se emite un positron sino que se absorbe un electrón esto de nuevo no es lo primero que se le ocurre a uno pero si hay que diseñar un experimento no se coge toda la tabla de desinterraciones nucleares posibles y piensa cuál es la más apropiada entonces aquí se emite el neutrino en el europio porque se ha elegido porque se tiene un rectangular 0 y captura un electrón de la corteza atómica típicamente el electrón capturado con una probabilidad altísima es el electrón del nivel 1s que es el que está más cerca del núcleo con lo cual no tiene un momento angular orbital solo tiene spin entonces aquí le voy a sumar más un medio del electrón capturado de la corteza atómica en el momento angular orbital reactivo en el estado final ¿qué tenemos? entonces uno y un medio si pueden dar un medio se pueden combinar para dar un medio que es lo que necesito en el lado izquierdo siempre que las polarizaciones sean iguales el samario y el neutrino tienen igual polarización en el centro de masas sale mi espalda contra espalda esto es P y sigma por P pues para que dé un medio el samario tiene spin 1 imaginemos que llevo el uno así pues le tengo que restar un medio pero aquí tengo que dejar un medio o lo puedo hacer al revés puedo poner el samario con el spin hacia ahí y el neutrino al revés para que sea menos un medio pero en cualquier caso para que aquí dé más o menos un medio la proyección este es el spin la proyección del spin sobre el momento tiene igual signo en ambos casos no es igual polarización es igual signo de la polarización es el mismo signo de la polarización cuando tienen spin distinto no puedes analizar por ello así que en esta desintegración resulta que el neutrino normalmente lo pierdo pero el núcleo excitado de samario lleva la misma polarización que el neutrino y por tanto nos guarda la memoria una medida sobre el samario excitado revela la polarización del neutrino porque tienen igual signo no es uno tres un medio y llevan igual signo o sea que hemos reducido a medir la polarización del neutrino a medir la polarización del samario esa es la parte uno del experimento ¿qué se hace con ese átomo de samario para medir esa polarización? pues en la parte dos se deja desextintar el samario emitiendo un fotón este moseso que tenía en el angular 1 el estado fundamental tiene un angular 0 y el fotón tiene un angular 1 y se lleva la polarización del samario así que la polarización del neutrino la tenemos ahora marcada en el fotón de rayos gamma basta seguir ese fotón y medir su polarización siempre que se quita hacia adelante el samario está retrocediendo hacia allí y buscamos los fotones emitidos en la misma dirección que se llevan la misma polarización esto es bajo circunstancias angulares en las que el fotón se evita hacia adelante bueno pues ahora tenemos lo que queremos medir del neutrino a un fotón y ya nos olvidamos del núcleo ¿cómo mido la polarización del fotón? bueno habría que detectarlo una manera de detectarlo es producir la reacción inversa ¿vale? es un poquito barro entonces esto lo vamos a usar como switch se puede producir o no se puede producir nos va a servir de interruptor o bien la reacción inversa se da o no se da ¿vale? y hacemos pasar los fotones por algo básicamente la idea es la enjaque móptica hacemos pasar los fotones por un polarizador lo que pasa que aquí el polarizador pues como son fotones de rayos gamma pues es un poquito más sofisticado de móptica lo que uno tiene es un trozo de metal donde habrá espines de los electrones he dibujado los espines entonces el fotón entra en el metal y es absorbido es porque ha cogido un electrón como este tiene digamos uno menos uno es lo que quiero medir uno menos uno llega al fotón y si ve un electrón polarizado al revés le puede dar la vuelta al spin y es absorbido pero si todos los electrones tienen la polarización paralela al fotón el fotón no es absorbido y pasa a otro lado o sea que el polarizador va a ser un trozo de metal magnetizado aplicamos un campo magnético que podemos pagar a la voluntad del derecho o del revés eso polariza los electrones del metal y entonces el fotón de rayos gamma es absorbido o no según su polarización y la de los electrones que elegimos nosotros mediante el campo magnético externo con lo cual esto actúa en el polarizador entonces si el fotón llega al otro lado y produce una reacción inversa entonces su polarización era paralela de los electrones si no se produce la reacción inversa era antiparalela y con eso se mide la polarización del fotón ¿vale? conclusión del experimento la polarización del neutrino bueno aquí podría haber ocurrido que la mitad de los fotones fueran izquierdas y la mitad derechas pero no ocurre que los neutrinos siempre son divididos con polarización izquierda esto es un experimento donde uno le da la vuelta al campo magnético que inmediatamente deja de recibir cuentas ya no pasa para que haya un fotón le da la vuelta al campo magnético otra vez cambia el sentido de la corriente eléctrica en la boina y de repente empieza a tener cuentas fotones absorbidos lo que hemos tenido es muy claro y la polarización es a izquierda por al contrario el antineutrino emitido en reacciones beta más está siempre polarizado a derechas bueno pues con estos ingredientes vamos a construir la teoría de las situaciones de 10 tenemos la fundamentación un poco empírica básica entonces ¿qué teoría vamos a usar como patrón? pues la electrodinámica ¿verdad? la mejor teoría y más sencilla que tenemos es la electrodinámica pues vamos a utilizarla entonces recordamos el exorso muón por ejemplo para el electrón muón que tenía un diagrama de fana en el canal T entonces aquí escribíamos una amplitud que era la carga del electrón u barra la mano donde este índice se refiere al muón no es un índice de Minkowski se refiere a que este es el espinón correspondiente al muón luego tendríamos menos 1 entre 1 cuadrado para la propagación del fotón carga del muón y ahora carga del electrón u barra del electrón grama nul u del electrón con este tipo de muón que traía la misma que dice nul eso ya lo conocemos pues ahora ¿qué hacemos para una reacción beta? vamos a pensar intentando copiar esto cortó un electrón a neutrón neutrino es una reacción beta perfectamente construida es la de captura electrónica por lo tanto captura un electrón y pasa el neutrón más neutro entonces lo que ocurre es que esta reacción se puede dar a grandes distancias con menos probabilidad va cayendo a gran distancia pero se puede dar sin embargo esto es una reacción nuclear fuerza nuclear siempre ocurre a distancias muy cortas dentro del núcleo con lo cual lo primero que vamos a hacer es poner una fuerza de contacto no se vende lejos no se dispersan a gran distancia entonces eso es una reacción de contacto de manera que no va a haber propagador del fotón vamos a escribir una constante que será el equivalente a este e cuadrado de aquí y vamos a poner los espinores del protón, electrón neutrino y neutrón por ejemplo neutrón habrá un operador adrónico que no sabemos decidir ahora por el espinero del protón y luego lo mismo con el neutrino del electrón y el electrón ya que habrá un operador electrónico que no lo hacemos entonces esta estructura de contacto todos los espinores todos los campos de los fermiones en el mismo punto y por tanto aquí no hay un número entre el cuadrado que venga transformado y cv pues vértice de contacto 4 en el mismo punto entonces ¿qué podemos poner aquí? pues los ingredientes como siempre son la identidad algo que probablemente los espinores es la matriz de vida así que la identidad gama 1 gama 5 gama 1 gama 5 y el tensor sigma 1 bueno vamos a traer más información empírica la interacción tiene que violar la paridad así que gama 5 va a participar nos va a hacer falta mientras que en electrodinámica no solo nos va a más 5 ahora sí nos va a hacer falta ¿cómo era esto? pues recordad que si teníamos un espinor que era el transformado de paridad vale otro pues sp era gama 0 para conseguir que las partes espaciales cambiarán de signo y la parte temporal no porque sp menos 1 gama 0 sp era gama 0 pero gama i era menos gama i o sea que el operador de paridad que representaba la paridad la representación de probabilidad era gama 0 y gama 5 anticonvuto con él gama 5 gama 0 menos gama 0 gama 5 así que gama 5 nos viene muy bien para ver la paridad porque si se aplica el operador de paridad él tiene que pasar por un gama 5 cambia el signo por eso entra gama 5 ahí entonces recordemos esto lo discutimos en su día que si barra gama 5 si no era un escalar es invariante bajo rotaciones pero no bajo paridad es un pseudo escalar y que si barra gama 1 gama 5 si es un vector axial o un pseudo vector porque bajo paridad es invariante mientras que los vectores están en un signo bueno Fermi había propuesto aquí gama mu gama mu pero no conocía los experimentos posteriores que demuestran la variación de la paridad o sea que la teoría de Fermi técnicamente hay que corregirla para meter gama 5 de alguna manera ¿cómo la corregimos? sabiendo que el neutrino o por lo menos el neutrino que interacciona no sabemos si hay otros pero el neutrino que interacciona en las interacciones débiles es a izquierdas entonces este neutrino a izquierdas me da la pista hay que poner el proyector a izquierdas el P sub E entonces lo que vamos a poner aquí es que el operador de elección ya claramente es gama mu por 1 menos gama 5 dividido por 2 que es el proyector a la izquierdas ¿vale? tengo dos lectones que son puntuales y le coloco este objeto que es la gama mu proyector a la izquierdas bueno la parte agrónica no sé porque como el abrón es un objeto compuesto va a haber factores de forma va a haber más constantes con lo cual eso me puede modificar esa estructura aquí pueden aparecer constantes delante del 1 y del agama 5 entonces voy a dejar el abrón un momentito y me voy a pegar con la desintegración del 1 que tiene un inconveniente que es una desintegración a tres cuerpos por lo tanto el espacio final es complicado el espacio de fases en el estado final no es demasiado sencillo pero tiene la ventaja de que en la desintegración del mu solo son electrones que son partículas puntuales entonces por un momento podemos borrar los factores de forma y luego escurriña la del pión por ejemplo y ya para el próximo día la desintegración beta nuclear entonces voy a estudiar un momento la desintegración del mu por la idea de que si tenemos una prototeoría de las interacciones débiles habrá que someterla a una aprobación pues la desintegración del mu era esta entonces a esta g en realidad le vamos a sacar los factores convencionales eso no es más que una redefinición de la g un espinal que corresponde al neutrino del mu matriz gamma con el puro de izquierdas un espinal que corresponde al mu eso es la corriente vamos a poner el diagrama de forma aquí tengo el mu vamos a asumir que está prácticamente en reposo que se desenterra en tres partículas el electrón se lleva a su carga eléctrica y va a tener momentos de prima y energía de prima el neutrino del mu y el neutrino del electrón van a llevar K y omega y K' y omega' respectivamente aquí va a haber más mu entonces la parte de la corriente que lleva el mu que es esto esa es la línea que marca el sabor del mu es este proceso empíricamente sabemos que el sabor es prácticamente conservado aquí desde luego sabemos que hay perritos de mezcla de neutrinos que muestran pero eso se ocurre en escalas mucho mayores en esta escala de longitudes claramente el sabor es conservador así que lo marco un color y a continuación la parte del electrón y barra del electrón gamma sigma protectoras izquierdas es menor del neutrino del electrón y esto conviene marcarlo en otro color que es esta corriente lo que ocurre que ahora entre ellas no hay un fotón porque las interacciones de ellos son de corto altancia ese contacto bueno pues ahora tenéis un problema para reducir esa amplitud a una función cinemática eso es fácil lo sabéis hacer la respuesta es 32 g al cuadrado masa del mu bueno lo que voy a hacer es elevar a esta al cuadrado y promediar sobre espines para la desintegración del mu masa del mu al cuadrado menos 2 m mu omega prima masa del mu en omega prima eso es una posible manera de darlo ahí tenéis un par de desintegraciones del mu en electrones sí, perdón omega que es que están en la pizarra son estas energías vale las energías las energías de los neutrinos vale ¿lo ves? no bueno aquí tenéis un ejemplo con desintegraciones del mu donde se da una gaviota en la que el mu lo veis claramente se desintegra se emite un electrón ambas trayectorias están curvadas porque hay un campo magnético y se pierden los neutrinos claro que no dejan traza de ionización lo que está diciendo es que esa es la foto de la desintegración no son los neutrinos esto lo sabréis calcular la parte nueva es el espacio final con tres cuerpos que es lo que voy a hacer como tendría la altura se da una gaviota ladrios la parte nada la parte la parte se va a dar se va a dar la parte la parte abuela Esto lo sabréis calcular en principio Eso es lo difícil Entonces vamos a dar las pistas Tengo tres partículas en el estado final D3K' 2K' 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 D3K' Esto es el equilibrio Para ver en los dos neutrinos D3K' 2K' 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 D3K' 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 Es el 2' Lleva la 2' 2' Y una venta de conjugación 2' D3' D4' D3' 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 D4' D3' 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 lo de un neutrino. Entonces este truco lo que hace es convertir una delta de conservación de las energías en una delta sobre la capa de masas. Y ese truco es útil cuando hay partículas sin masa. Aquí tenemos electrones y neutrinos que comparados con la masa del piom, del mu, del momento del mu, el momento típico de desintegración, pues son masas especiales. O sea que ese es un truco útil. Te podemos especiar las masas de las partículas en el estado. En este caso el neutrino, lo que sea. Entonces con eso me vengo a la dama, pongo la amplitud, entre 2G cuadrado, M cuadrado, menos 2Mu, omega prima, y luego hay un Mu, omega prima por, entre 2G, 2Mu, omega prima, por B3P prima, B3K prima, que son estas que no he tocado, y una delta, una delta de, y ahora voy a cambiar esta acá, usando conservación, por B-P prima por B2K prima, menos T prima, menos K prima. Lo tenéis en el hasilixo. Entonces lo organizáis a esto, y ahora abrimos este cuadrado. Abrimos este cuadrado. Entonces esto es T cuadrado, más T prima cuadrado, más K prima cuadrado, lo puedo tirar, menos 2PT prima, menos 2PK prima, más 2PK prima, que es igual a M cuadrado, menos 2PK prima, más 2PK prima, más 2PK prima, menos 2PK prima, menos 2PK prima, menos 2PK prima, menos 2PK prima, dividido por E prima, que es característica igual a M cuadrado, que es el wow. Vamos a explorar. D que es el Cu2P K? Que es el offs, en fairly simple, menos 2PK? Que es la proporción que los CypK adelante recordad que es el ángulo entre un neutrino y el electrón en el dibujo de la primera página de este proceso, con lo cual esta delta, a ver como está escrita, por ejemplo, pues puede ser que se quede como 1 entre 2' por 1' por 1' de lo que dé, todo esto dividido por 1' menos el coseno de delta, o sea que la delta se puede interpretar como una delta sobre el ángulo, fija el ángulo, y luego me quedaría por ahí D3P' y D3K' y esto a su vez se puede escribir como 4pi e' cuadrado, diferencial de e', que sería el electrón el primero, veces, y ahora el neutrino, omega' cuadrado, diferencial de omega' prima, 2pi y el ángulo diferencial coseno de delta. En el caso del electrón se pueden entrar sobre todos los ángulos, robando la figura, en el caso del neutrino no, porque como ya he elegido la dirección del electrón, tengo el ángulo relativo entre el neutrino y el electrón, tan puedo girarlo y elegir el ángulo acimutal, y ese es ese 2pi, solo me tengo una rotación rígida, y luego ya el otro neutrino queda fijado con la conservación del momento y nos interesa por él, lo fija la venta de conservación del momento, o sea que el D3P' y D3K' queda así, con lo cual diferencial de gamma, pues es igual a G cuadrado entre 2pi cubo, diferencial de e', diferencial de omega' prima, omega' prima, masa de mu1 al cuadrado, menos 2, masa de mu1, omega' prima. Aquí habría que empezar a integrar sobre uno de esos variables, claro, omega' prima no se mide, omega' prima es la energía del neutrino, lo que no puede medir es la energía del electrón, que deja atrás la idealización. Entonces lo normal es integrar esa expresión sobre el diferencial de omega' prima, sino tener una expresión para la anchura, el número de cuentas, por unidad de energía del electrón emitido. Fijémonos que es un proceso de tres cuerpos, o sea que el electrón emitido no tiene un momento bien dado. En un proceso de dos cuerpos, en el centro de masas, las dos partículas salen en la parte espalda, por lo cual aquí no tiene un momento característico. En un proceso de tres cuerpos, no. En un proceso de tres cuerpos salen la distribución, en un momento, porque las tres partículas se reparten en el momento de distintas maneras, satisfaciendo todas las leyes de conservación. Y este es de tres cuerpos. Entonces vamos a tener una distribución del electrón emitido, igual que en la desintegración beta del neutrón. Bueno, pues para integrar sobre omega' prima necesito los límites de integración, vamos a pensarlo en un segundo. ¿Qué puede pasar? Pues podemos tener el electrón, una de las tres partículas, emitida contra los otros dos, de manera que no haya que pagar el momento transversal. Entonces ese tipo de configuraciones son las extremas, en las que una partícula lleva todo el momento que puede llevar, porque retrocede y las otras dos, sumando todo ese momento, consiguen cancelar el de ésta. Entonces, si el nubeón estaba en reposo, en esta configuración, lo más que una partícula se puede llevar es la masa del mundo dividido por dos. Así que omega' prima, o E', o el electrón, y también puede ocurrir que salvan dos partículas, espalda contra espalda, una se queda en reposo y el momento se cancele así. Esas son configuraciones extremas. Entonces, si me fijo en el electrón, si el electrón es el que se queda en reposo y en todo el momento se lo llevan los neutrinos, puede tener en el escala cero. Eso se pertenece. Y por el contrario, si se queda en reposo otro, pues el electrón puede llevar la masa del nubeón dividido por dos. ¿Vale? Y no más. Bueno, estamos tirando las masas, en especial las masas del electrón y de los neutrinos, que tal vez 100 metros de la escala típica del mundo son cero. Bueno, ¿qué le pasa a omega' prima? De nuevo, lo más que puede llevar es la masa del mundo partido por dos. Pero ahora, si el electrón lleva una cierta energía, ya no se la puedo dar toda la restante a la omega' prima. Entonces, el límite de abajo, o sea, tiene que llevar algo para compensar el momento del electrón. Entonces, el momento mínimo así es m de medios menos m. Entonces, con esos límites de integración, podemos integrar aquí sobre omega' de manera que diferencial de mama, es la energía de E' prima, m u al cuadrado, entre dos pi cubo, integral de m en medios menos o prima, y m en medios, de omega' prima, m u menos dos omega' prima, diferencial de omega' prima. Y esa integración elimina la energía de E' en términos de la energía del electrón. es la que se puede eliminar. Así que queda esto. ¿Qué mejor se va a escribir? Estoy un poco desvistado, ¿no? Esto es lo mismo. Lo que voy a escribir es la integral. Esta integral lo que voy a escribir igual a, y esto es, el prima cuadrado dividido por seis, m u, y tres menos cuatro de prima de m u. Es muy fácil integrarla, porque es una integral sobre la diferencial de omega' prima. Aquí hay una función lineal, la integral es la parábola, uno de cuadrado partido por dos, y aquí hay una pública dividido por tres. O sea que es muy sencillo de integrar. Y una vez hecho, nos queda, el diferencial de gama es g cuadrado entre dos pi cubo, m u, y aquí sacamos el número de electrones que salen por unidad de energía. Es la anchura diferencial por unidad de energía. Si integro una vez más, saco la anchura total. Si integro una vez más sobre E', de nuevo es muy sencillo porque eso es un polinomio M', saco la anchura total. Ahora la miramos. 192 pi cubo. Antes os quiero enseñar la transparencia con la diferencial, que es un test precioso en esta teoría de contacto de cerni. Esa es la distribución de energías del electrón. clava los datos. Es un proceso de tres cuerpos. El electrón no tiene una energía indefinida, sino que tiene una distribución. Y esta fórmula, que es esta fórmula, pasa perfectamente por los datos experimentales. Y aquí las unidades son 52,83 metros. Esto es por el viento, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a comentar la fórmula integrada, la anchura total. Veis que al controlar esa fórmula nos podemos fiar de un montón de cosas. Esa estructura gama mu por 1 menos gama 5 partido por 2. El hecho de que una sola constante, que hay por aquí, el equivalente a la carga débil, digamos, sirva para ajustar los datos, ahora creo que hace falta más constantes. O sea que de repente hemos entendido, y hemos hecho una predicción que funciona, las interacciones de Eres de los leptones. Me queda mirar esta fórmula, que es típica. Fijaos que la masa del mu, que se desinterra, ha entrado a la quinta. Si lo que se desinterra fuera el quark top, en un quark bottom y tal, aquí entraría la masa del quark top a la quinta. Esa fórmula es muy típica de las interacciones débiles. Y sale la constante de Fermi al cuadrado. Tenéis que pensar en la constante de Fermi como el cuadrado de la carga del electrón. O sea que esto es el equivalente alfa al cuadrado. Es como si hubiera cuatro cargas. Y lo que me queda por mirar son las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene esa fórmula? Pues fijémonos, tomamos la constante de aquí, que pasamos las dimensiones. La vida media del mu, que son 2,2 ms. Si lo multiplicas por la velocidad de la luz, son unos cientos de metros. Entonces de aquí saco gamma, que tiene que ser el inverso, claro, de la vida co-medio. Y en esa fórmula me hace falta la masa, que ya la conocemos, son cientos de metros. Con lo cual saco gamma mu, que son 2,98 por 10,16 mv. Es pequeñisima. La anchura típica de las resonancias fuertes, la delta o la que fuera, pues eran 100 mv. La rola tenía 150. O sea que esto es 18 organismos más pequeños. Realmente es una desintegración débil. Esto lo podemos usar para obtener la constante de Fermi. Con esa masa y este número puedo obtener la g. ¿Qué dimensiones va a tener g? Pues para que esa fórmula cuadre, o para que la energía no original tuviera las dimensiones adecuadas, pues g tiene que tener dimensiones claramente de inversa de energía al cuadrado. Y si calculo, yo entiendo aquella fórmula, puedo despejar, pues g al cuadrado, medido en la desintegración del boom, sale 1 entre 291 g. ¿De acuerdo? De g, esto es g más g. Eso es g. 10 elevado a menos 5 por la masa del nucleón a la menos 2. Es una manera fácil de recordar. Lo que pasa es que es engañosa, porque la g no tiene nada que ver con la masa del nucleón. O sea que esto es una regla de menotécnica, pero que no nos enseña nada de física. ¿Vale? Es una... No me lo voy a expresar. 1 entre 291 g al cuadrado. Es una constante muy pequeña. Si aquí las unidades típicas son elegida de electronvoltio, pues q entre 291 es un número pequeño. Y si no da física nuclear y lo expreso en megaelectronvoltios, pues es mucho más pequeño, porque eso es un 291.000. La física nuclear claramente es un número muy pequeño. De ahí que la anchura sea tan pequeña o que la vida media sea tan grande. Bueno, pues ahora la desintegración del peón. Esto lo tenéis todo en el libro, lo podéis volver a leer con tranquilidad. Llevará 40 minutos. Igual tenéis que llenar algo con paso. Pues ahora volvemos a los padrones. ¿Qué pasa si el objeto es compuesto? La ventaja es que en este caso el estado final es de dos cuerpos. Tenemos un peón de momento q que se desintegra en un muo de momento p y un antidelectivo de muo de momento k. O sea que el estado final es mucho más sencillo, solo tenemos dos cuerpos. El problema es el estado inicial, que ahora es un estado compuesto. Vamos a representar así el peón, compuesto de quarks. Y estos quarks no vais a permitir usar por un momento la imagen del modelo quark. Y ese sería el D. Y aquí se aniquilarían y la corriente ferromiónica me hace salir el muo y el antineutrino. Por aquí va P, por aquí va menos T. Y este es el Q, que está en reposo, claro. Vamos a pensar en unión en reposo. Bueno, pues la amplitud será de la forma 4G partido por raíz de 2, de una bola constante esta cíptica. Y luego ahora las corrientes, la W de Wick, y el fión, para no consumirla con la cargada que ya hemos tratado, que tenía su factor de forma de carga, y otra que sea la del muón, la última corriente contraída con índices de Mikovsky. Bueno, la corriente del muón ya la conocemos del experimento anterior. Es la del dictón con objeto puntual y es espinor por espinor por gamma mu por el proyecto a izquierdas. Lo difícil es la del pión, que es compuesto. Ya no puede ser la misma corriente. Entonces, vamos a suponer, igual que hicimos cuando analizamos el factor de forma, ahora voy bastante de triste a ver que lo tenemos ya todo hecho, que esto que lleva un índice de Mikovsky va a ser proporcional al único vector de Mikovsky que tiene el pión, que es su momento. Como no tiene spin, el único vector que tiene disponible es su momento. Así que es proporcional al momento. Y ahora, un factor de forma de algún tipo. En este caso, será él. Pero, en realidad, como u cuadrado para el pión es la masa del pión al cuadrado, no necesita el factor de forma. Solo necesita un número. El valor de ese factor de forma es la capa de masas. O sea, que esto en realidad es con mu por eje en n pi cuadrado, a todos los efectos físicos. Porque es un pión físico que se desenterra. No es un pión intercambiado virtual. No es igual. Y esto es una constante. Vamos a llamarle a fpi para agregar. Apreviamos llamándole fpi. O sea, que la corriente del mu va a ser proporcional a con mu. Esa es una constante. No hay más. No puedo poner otra cosa. Entonces, sabido esto, la amplitud es fácil de calcular. La parte del muón la cogemos en el ejercicio anterior. Y nos quedamos con una m, una amplitud, que es 2g desde pi partida por raíz de 2, en mu, u barra, de c, proyector a izquierdas, ue, dk. Tengo que poner v porque no es un antipartido. Eso no ha pasado antes. Y si tengo al cuadrado, mi promedio. Eso es 4p cuadrado. Bajido por 2. Fpi cuadrado. Masa del muón al cuadrado. Por la calza del p. Más masa del muón. Prodectoras izquierdas. K. Prodectoras derechas que viene el conjugado. Hay que tomar el conjugado completo. Esto es... Bueno, la traza es fácil de sacar. Esta traza es P. P del cuadrado. K. Porque claro, PR lleva una gama 5. Es 1 más gama 5 partido por 2. Al pasar al otro lado de la K, cambia de signo. Ese más se convierte en menos, porque gama 5 se convierte con la K. PL era 1 menos gama 5 partido por 2. Entonces queda P cuadrado. Pero como son proyectores, es lo mismo que PL. La parte que llevaba más 5 queda 0. Solo queda la parte con el 1. Pero la parte con el 1 lleva un medio. Así que esto es igual... Esta traza es igual a la traza de PK, que ya conocemos. Y dividido por 2. Que es 2PK en vez de 4PK. ¿De acuerdo? Así que sustituyo aquí. Esto es facilísimo. Es 4G cuadrado. FI cuadrado. Más el mismo A cuadrado. T por K. Ya tenemos la amplitud al cuadrado. Ahora la anchura. La distanciación de la anchura es 1 entre 2MP. Ese es el factor del flujo. El final está en el estado inicial. D3P dividido por 2c1. Gama B. D3K dividido por 2c1. 20% vale 21% y d2. 24ª venta de conservación. FI cuadrada en el estado inicial, Dk. Eso me va a permitir simplificar este P por K que hay aquí Este P por K lo puedo escribir como E omega menos K por P Esto es más que abrir el producto del mismo espacio de Menkowski Es igual a E omega, pero como el pion estaba en preposo K y P son iguales si hay signo contrario, ¿no? Y esto es más K cuadrado Y tirando la masa del neutrino, pues es lo mismo que E omega por E omega Esto es omega cuadrado, la masa del neutrino es cero Es igual que un fotón Entonces ahora hay que integrar esa fórmula sobre todas las variables Teniendo en cuenta esto y la delta de conservación Vamos a ello Ahora hacemos un poquito de física Vamos a llegar a un resultado curioso D3P de 3K dividido por 4K omega Delta D, las energías, inicialmente la masa del neutrino Y en el estado final, E omega Los momentos K más D Que queda este omega de más omega Que viene de la actitud Bueno, entonces puedo utilizar la delta, por ejemplo, para hacerla integral sobre D3P Puedo utilizar esa delta, pero no estas variables Y puedo escribir la otra D3P de 3K Como 4P cuadrado diferencial de K Eso es la elección de ejes en el sistema final Cuando el pión está en reposo Puedo elegir los ejes Pues los elijo al final O, bueno, en vez de K puedo poner el enema He dicho las iterales angulares De manera trivial O sea que me queda solo una variable Recapitulo aquí 1 es G cuadrado F cuadrado No sé si no es cuadrado que divido por 8 Un cuadrado Mpi Por 4pi Quintana Omeba Cuadrado diferencial de omeba N más omeba Dividido por E Por venta de N pi Menos E Menos omeba Bueno, esta restricción Es la de siempre Es una desintegración a los cuerpos En la solución La lambda de Echeren la conocemos La cinemática de siempre Y es una desintegración a dos cuerpos Pues nos dice que la energía en el estado final Es la lambda de Echeren De la masa del piano al cuadrado La masa del mu al cuadrado Cero porque el neutrino no tiene masa Dividido por 2npi Eso ya lo hemos hecho Y es lo que sale de resolver la conservación de la energía Y la que ejercicio de la hoja 1 Y esto es El pi cuadrado Menos n mu cuadrado Dividido por 2npi Vamos a llamarlo por definición Omeba cero Que satisface la restricción De conservación de moneta de energía Entonces como siempre Esa delta Sigo con la cinemática Esa delta Pues Me queda una persona sin la ley Es la raíz De 1npi cuadrado Más omega cero cuadrado Esa es la energía del muon Pues En el momento del muon Cuando sale espaldas contra espaldas Con el neutrino Si en el momento del neutrino es omega cero El del muon también Me saco su energía Entonces de aquí Puedo sacar diferencial de Respecto de omega Como omega como el muero Lo de siempre Es como se le llama raíz Uno entre la raíz abajo Los os se cancelan Y queda el omega de este cuadrado Omeba que es omega cero ¿Verdad? Eso está hablando de omega cero Bueno Entonces con ese truco Puedo reducir la delta Y escribir esa delta Como la delta de omega Menos esto a omega cero de Chelem Dividido por 1 Más omega Entre E La delta se escribe así Y ahora ya sí La integral Sobre el tema cuadrado De diferencial de omega E Partido por E Delta de Omega menos omega cero Es lo que me queda de coger Vamos a remarcarlo en color Si cojo toda esta integral Y sustituyo la delta Así Me queda esta otra Los omega más S cancelan Que es muy fácil Es omega cero cuadrado Y cierro Cierro el paréntesis Las S cancelan Y la delta que pone Es omega cero cuadrado Es una cero cuadrado O sea que esa integral Es una pluralidad Hay que dar una vuelta Pero es muy sencilla Bueno Pues Posáis el polvo Y os queda Que La anchura Del bión Es igual a G cuadrado F pi cuadrado Dividido por el sopi Masa del bión Masa del bión al cuadrado Por uno Menos la masa del bión al cuadrado Entre la masa del bión al cuadrado Lo siendo estrictos Eso no es la anchura del bión Eso es la anchura parcial Del bión A muon Antineutrino del muon Si es el bión menos Y si es el bión más Con el muon y neutrino intercambiados Con el muon y neutrino El bión tiene abierto Otro con algo de desinferración Perfectamente válido Que es el electrón Antineutrino del electrón ¿Cómo sería este? Pues sería lo mismo Pero donde vea el muon Tengo que cambiarlo por el electrón ¿Vale? Sin embargo sabemos que los biones Se desintegran casi siempre por este canal Bueno, matemáticamente Es obvio Esta fórmula es proporcional A la masa del muon al cuadrado Esta fórmula es proporcional A la masa del electrón al cuadrado O sea que ese número Es mucho mayor que este Luego la anchura Por este canal Es prácticamente la anchura total Mucho mayor Que la otra El cociente en concreto Si saco el cociente entre los dos La anchura Bión muon Divido el bión electrón Divido con la anchura Bión muon Pues es la masa del electrón al cuadrado Entre la masa del muon al cuadrado Que es el número pequeño Tenemos otro factor Que es masa del bión al cuadrado De los masas del electrón al cuadrado Que viene aquí Dividido por Masa del bión al cuadrado De los masas del muon al cuadrado Al cuadrado Combinando los dos Esto es 1,2 por vez elevado a menos 4 O sea que una vez cada 10.000 veces El bión se desinterra en un electrón Y en 9.999 se desinterra en un muon Bueno, ¿a qué se ve? ¿Cuál es la razón que hay detrás de ese cálculo? Pues es fácil de entender, creo Se ve a la conservación El momento angular y la helicidad simultáneamente Pero fijaos en el momento angular y la helicidad Bueno, la conservación de la helicidad Ocurre a altas energías Y viene porque hemos usado gamma mu En la interacción de contacto de Cervi Hemos puesto una gamma mu Esa gamma mu sabemos que es un vector Que nos va a conservar la helicidad Y la gamma 5 no afecta al argumento que hicimos en su día Entonces fijaos Que el momento angular del bión es 0 Así que si se desinterra en dos partículas Que salen espalda contra espalda Un vector de momento P Y un anti-hidrino de momento K Sea el electrón o sea el muon Como el spin es 0 Pues las dos proyecciones de spin 1 medio Tienen que ser contrarias para sumar 0 Y como el anti-hidrino es a derechas Pues sigue que la del anti-hidrino es esta Por tanto la del leptón tiene que ser la contraria Ese es el spin del anti-hidrino Y ese es el spin del leptón Entonces aquí ¿qué pasa? Esto es por conservación del momento angular Esto que he dibujado es el primer punto Conservación del momento angular Entonces ahora vamos al segundo punto Conservación de la helicidad, altas energías ¿Qué quiere decir aquí altas energías? Quiere decir que la masa del pión Sea mayor que la masa del leptón Porque la masa del pión Da la escala típica de los elementos Módulo de K y módulo de K Que son iguales Son la mitad de la masa del pión Si el leptón es ligero O sea que la escala típica da la del pión Y eso es la energía La energía que se produce en la desintomación Y la masa del leptón Es la La masa del leptón es cero, claro Prácticamente cero La masa del leptón es la que me indica Si estoy a altas energías o no Pero aquí viene la gracia El muón tiene una masa parecida a la del pión O sea que esa desintegración para el muón No es de altas energías La masa del muón es parecida a la del pión No son altas energías La masa del electrón es mucho más pequeña Que la del pión Estos son altas energías ¿Qué pasa a altas energías? Que se conserva la ilicidad Y recordad que Eso quería decir que en dispersión Canal T La ilicidad era la misma A la entrada y a la salida Y en aniquilación era la contraria Pero aquí Eso es creación de aniquilación Me ha parecido los fermiones La ilicidad es la misma Fijaos que Me obliga Que el leptón es cero A que la ilicidad sea la misma Pero en producción de aniquilación Debería ser la contraria O sea que Estoy frustrando la conservación De la ilicidad de altas energías En el límite en que la masa del electrón Fuera exactamente cero Esto Debería estar exactamente prohibido Lo cual veo aquí Si la masa del electrón se va a cero La anchura parcial del electrón Es exactamente Al electrón es exactamente cero Sin embargo el mono Tiene ese problema Porque como el mono No está en altas energías Puede perfectamente Violar la observación De la ilicidad Así que preferentemente Eso es un mono Habíamos resuelto Un misterio que teníamos Por ahí atrasado Entonces todo este argumento Lo dieron Ruberno Y Finkelstein En 1949 Lo cual es bastante asombroso Lo poco que se salió entonces Bueno Me queda un poquito Y entonces voy a empezar Con la desinteresación beta nuclear Así que aquí tenemos Según que sea una desinteresación Beta menos Beta más Tenemos dos isóbaros Donde El elemento hijo Va a ser distinto Del elemento padre Y va a ser inferior En una unidad El f de pi que es alianza ¿Qué significado físico tiene? Es una constante de proporcionalidad Que le cambia la constante de Fermi Y la puedes interpretar Como el solape De la función de onda Del pion Dentro del pion Hay una función de onda El cuarco y el de Se tienen que encontrar En un punto Para aniquilarse Y con la corriente del pion Y a veces ocurrirá O no ocurrirá Y te lo dirá La función de onda O sea que eso El f de pi es una constante Que multiplica la de Fermi Donde hemos encapsulado Nuestro desconocimiento De la estructura interna Del pion Imagínate que estuvieras Calculando en el átomo de carbono La vida media Tendrías un solape De la función de onda Del estado inicial De la forma del estado final ¿Te acuerdas? Tienes un fotón La parte del fotón Sería aquí Toda la parte del muon Que es sencilla Estas son partículas puntuales Y tendrías un elemento De matriz De polar eléctrico Entre las dos funciones de onda Bueno, aquí el estado final Es una delta de Irak En los dos cuales Se encuentran en un punto Y se aniquilan Pero la función del estado inicial No Entonces ese solape Al cuadrado Te va a dar la célula Ese pieza En el cuadrado Entonces Esta desintegración beta Refleja en el nuclear Esta desintegración De ladrónico El neutrón Se está desintegrando En un protón Y como el neutrón Compone un núcleo Pues aparece un protón Que nos cambia de elemento Básico O bien La reacción beta Más Sería Protón A neutrón Pues neutrón De un trino Lo cual está prohibido En vacío Porque el neutrón Tiene más masa Pero en un núcleo La energía del hidrodole nuclear Nos lo puede compensar Nos movemos en la parábola De masas En una dirección En la contraria A nivel quark Eso es a nivel nuclear A nivel adrónico Y a nivel quark Lo que tenemos en este caso Como este era BDU Neutrón Mientras que el protón Era UD Pues la relación Que tenemos Es D A U Electrón Neutrino Neutrino Lo cual nos hará falta Más adelante En el caso De la sinferración Del neutrón Y en el caso Del protón Pues la contraria El quark U Pasando al quark B Bueno Entonces El quark Tenemos establecido Que es el componente Puntual Hasta la escala Que se ha llevado Del protón Y del neutrón Entonces vamos a poner Que la corriente De Fermi Sea también Igual que para los lectones Sea una corriente Correspondiente a spinores De partículas puntuales Para los quarks Con lo cual A nivel quark La corriente Va a ser muy sencilla Va a ser muy sencilla La proporcionalidad De barra 2 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 Igual que para los lectones Porque no son las partículas puntuales Que hay debajo Pero ya a nivel aerónico Y a nivel nuclear Esto no va a ser cierto La corriente va a ser más complicada Porque nos van a empezar a entrar Factores de estructura Como no sabemos lo que son De nuevo Lo metemos en unas constantes desconocidas Y lo voy a escribir por aquí Entonces el Hamiltoniano de interacción Debi Va a ser una constante Vamos a escribirla a nivel aerónico Si barra del protón Gamma mu Si del neutrón Más raíz de 2 Otra constante Si del protón Gamma mu Gamma 5 Si del neutrón Entonces acá han aparecido Dos constantes Le pongo una u y una a Por vector y axial Mientras que en el caso de los quarks Asumo que va a ser Igual que para los lectones La estructura gamma mu Proyectora izquierdas Aquí van a aparecer constantes Y como no sé si son iguales Pues me permito darles Los nombres diferentes De hecho no van a ser iguales En la estructura Vectorial del protón El factor de forma vectorial Es distinto del axial La carga axial Se distribuye de manera distinta Que la carga ordinaria Entonces son dos constantes distintas Y esto multiplicado Esa es la parte Neutrón-pratón Falta el lectón Pero eso ya es fácil Es lo mismo de antes Me cabe aquí Electrón Gamma mu A izquierdas Neutrina Es el hermítico Conjugado ¿Vale? Ese es nuestro Hamiltoniano Así tentativo Para describir La integración Beta nuclear Esto es consistente Con la normalización anterior Fijaos que antes No tenía el raíz de 2 aquí Lo tenía en el denominador Pero fijaos que En la normalización anterior Si pongo gv Igual a ga No es el caso Porque lo vamos a poner Para ver que la normalización Está bien Entonces tengo La raíz de 2 Gv Por Si barra Gamma mu Menos gamma mu Gamma 5 Si Es igual a 4 entre la raíz de 2 G Si barra Gamma mu Proyectores izquierdas Si O sea que El 4 entre la raíz de 2 De antes Es equivalente a escribir esto Si gv es igual a ga Es de donde viene la normalización Inicialmente se escribió Esto Porque esta razón Es la que se conoce Desde el más antiguo Bueno Entonces Había dos tipos De transición beta permitidos Teníamos las de Fermi En los dos antes Que tienen Un cambio de volumen Angular 0 Es decir Si son en onda S Las permitidas Pues El electrón y el neutrino Tienen sus spines Sumando 0 Y luego teníamos Las de la suma En las que la suma Era 1 Y por tanto El spin nuclear Cambiaba en una unidad Y como son dos spines Un medio Pues puede dar 0,1 Transiciones más altas Si necesitamos Un momento angular orbital Y van siendo Prohibidas O más bien Desfavorecidas Según el momento angular Eso no lo voy a analizar Desde el tercero Esta restricción Es el cambio De momento angular En el núcleo ¿Qué restricciones Nos fuerza La conservación De la paridad? ¿Puedo desintegrar Un núcleo A uno impar O uno para otro par? Cuidado Aquí no se conserva La paridad Esto es lo que hemos analizado No hay conservación De paridad Así que no hay restricción Eso es en las interacciones Fuertes Electromagnéticas Vale Entonces Vamos nada más Y vamos a analizar El caso más sencillo De nuevo Sigo el libro de Halsey Que es el del oxígeno 14 El isotopuestal en el oxígeno Es el 16 Pero el oxígeno 14 Es inestable Se puede desintegrar En un isómero Del nitrógeno ¿Y por qué es el caso Más sencillo? Porque ambos son núcleos Con spin cero Y paridad más Y luego Como el spin no ha cambiado Sabemos que automáticamente Tenemos un positrono Y un neutrino Con spin cero Y la transición es de cero Entonces Para analizar esto Pues La amplitud AFI Es menos I2 Igual De la delta de conservación El momento del protón Más el momento del neutrón Más el momento del electrón Más el momento del neutrino Por M Y esta AFI Es menos I4G Raíz de 2 De la integral Corriente del neutrón Corriente del electrón Corriente del electrón Corriente del núcleo De nuclear Corriente del electrón De 4X Y ahora se ha ido a las J Porque Tenemos aquí Funciones de onda nucleares Este protón Y este neutrón Están atrapados En el oxígeno Y en el nitrógeno Y como con las funciones nucleares Lo hemos tratado Me he echado para atrás En vez de utilizar directamente Reglas de Farnham Que se aplicarían A partículas puntuales Me he echado para atrás Para ver que efectos Tienen aquí las funciones nucleares Ya lo hacemos el próximo día Pero va a ser muy sencillo Como veréis Porque las interacciones Son a baja energía Y porque los núcleos Tienen spin cero Lo analizamos ya el jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!